Dame una oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Y borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otros labios yo besé Y no logré olvidarte Saludos a la familia García Candela Contragolpe No logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otros labios yo besé Y no logré olvidarte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!